Ahora, la movida juvenil, la movida de la gente joven, ¿dónde? En Néctar Disco. ¿Cómo está pasando la noche, Néctar? Bien, bien. Vamos a la consigna, ¿cómo preferís, abierta o cerrada? ¿Qué? ¿La camisa? ¿Qué? La camisa, ¿cómo la preferís, abierta o cerrada? Cerrada. ¿Y lo otro? ¿Cómo está pasando la noche, Néctar? Reven. Bueno, vamos a la consigna, mirá la media de cámara. Vamos a la consigna de semana, ¿cómo preferís, abierta o cerrada? ¿En qué sentido? La camisa. Cerrada. ¿Y lo otro? No, no sé. Buenas noches, ¿cómo está pasando la noche, Néctar? Buenas noches. Vamos a la consigna de semana, ¿cómo preferís, abierta o cerrada? La camisa. ¿Y lo otro? ¿Cómo está pasando la noche, Néctar? Sí. Consigna de semana, ¿cómo preferís, abierta o cerrada? La camisa. Cerrada. La camisa. Está tomando algo, ¿no? Sí. ¿Y lo otro? ¿Cómo lo preferís, abierta o cerrada? Cerrado. ¿A la camisa? ¿Cómo? ¿A la camisa? Sí. ¿Y lo otro? ¿Y lo otro? No, te puedo. ¿Cómo lo preferís, abierta o cerrada? Cerrada. ¿A la camisa? ¿A la camisa? ¿Y lo otro? También. Me contaron que tenés algo preparado para mí. ¿Puede ser? Sí, un jocito espectacular, querido Chincho. Bueno, desechupo el micrófono y lo escuchamos la puta. No escuchamos, no escuchamos nada. ¡Suscríbete al canal! Seguimos entre cielo y infierno. Vamos a un corte y ya seguimos con más de lo mejor.